Uy, mira, vamos a tus sus hunches. Ay, tus susuman, churro. Chiwanku, chiwanku, machaicu, chiwanku. Chiwanku, chiwanku, machaicu, chiwanku. Ampanguawamisma, ay, vida lita y puncuyuyuchuanku. Ampanguawamisma, ay, vida lita y puncuyuyuchuanku. Taratakalliti, chuluihechuanku. Taratakalliti, chuluihechuanku. Santo Cristonisma, ay, vida lita y guarnismuchuanku. Santo Cristonisma, ay, vida lita y guarnismuchuanku. Ampune, ampune, gu chayukas kanku. Ampune, ampune, gu chayukas kanku. Chumpi, jingan, ha, vida lita y gu chayukas kanku. Chumpi, jingan, ha, vida lita y gu chayukas kanku. Unay, monarcaiki, kassara kunaipa. Unay, monarcaiki, kassara kunaipa. Kuna, monarcaiki, ay, vida lita y gu chayukas kankanipa. ¡Apregida! Kuna, monarcaiki, ay, vida lita y gu chayukas kankanipa. Kuna, monarcaiki, ay, vida lita y gu chayukas kanku. Kuna, monarcaik, ay, vida lita y gu chayukas kanku. Kuna, monarcaiki, ay, vida lita y gu chayukas kanku. Kuna, monarcaiki, ay, vida lita y gu chayukas kanku. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!